Amigos de Martes de Alebrijes, muchísimas gracias por su preferencia, de verdad agradecemos mucho sus saludos, sus cartulinas en el estadio Benito Juárez, diciendo I love MDM, muchísimas gracias, saludos a ustedes, y saludos a San José, California, como ellos mencionaban, y al al DF, la Ciudad de México, al hermano Alboti, Alboti, ¿verdad? Bueno, de todas formas, invitamos a que ustedes también compartan sus saludos aquí con nosotros, en el teléfono del estudio, es el 205-6300, también nos pueden encontrar en el Facebook, aparecemos como MVM Deportes, si usted quiere contactar a Gustavo, lo puede hacer en el Twitter, aparece como Gustavo MVM, el mío es Nayeli MVM, también nos localizan como arroba MVM Deportes, y nuestra página de internet, es www.mvmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda nuestra programación, y si no le da tiempo de vernos en vivo a las siete de la noche, más adelante nos puede ver once y media de la noche, y al siguiente día estamos bien temprano a las siete de la mañana, y ¿qué les parece si seguimos con toda la información de Martes Alebrijes, Gustavo? Es correcto, bueno, pues el equipo oaxaqueño, el día de ayer, rompió filas, acompáñenos a esta información. Este martes 21 de abril, el plantel de Alebrijes de Oaxaca, rompió filas para iniciar el periodo de receso, para el inicio del próximo campeonato, será en los próximos días, cuando la directiva dé a conocer los planes para la institución, toda la decisión será para optimizar el rendimiento del equipo, y superar los números que hasta ahora, se han conseguido. Los directivos del club, están convencidos de que sin el apoyo de la gran afición, no se puede lograr mayores conquistas, por esa razón, en este receso se realizará una planificación exhaustiva, para regresar con los nuevos bríos, y seguir edificando una brillante historia, de esta franquicia, cuyo objetivo, sigue siendo conseguir un sitio, en el máximo circuito. Se espera que el torneo por el ascenso se remude el próximo 18 de julio, por lo que Alebrijes, regresará a los entrenamientos en junio, para MBM Deportes, Jair Toledo. Bueno, pues ahí está la información con respecto al equipo, bueno, pues ya rompieron filas, cada quien una casita, un rico y breve descanso, para después tomar decisiones, qué jugadores regresan, qué jugadores se van, bueno, pero de mientras, todos a disfrutar este largo receso. Y merecido, ¿no? Es correcto. También tienen que descansar, va a haber otro otro torneo del cual se están preparando, como comentó Ricardo Rayas, pues van a regresar más intensos que nunca, y en este torneo, pues esperemos den buenos resultados, y para todo esto necesitan ver a sus familias, pues van a estar con sus amigos, un jugador nos comentó que es difícil una vida de un jugador, porque a veces se aleja de su familia, de sus amigos, sin duda, ¿no? Toda la razón, ahí, toda la razón. Pues ahí está precisamente, y en enhorabuena para estos grandes jugadores que nos trajeron, pues grandes emociones acá, les doy de vuelta. Así es, Gustavo, y fíjate que ya están definidos los cruces de las semifinales de la Liga de Ascenso MX. Después de disputar los cuartos de final del Ascenso MX, quedaron definidas las llaves, así como las fechas y horarios de las semifinales de ida y vuelta. El miércoles comenzará la fiesta de la antesala de la final, con el enfrentamiento entre Correcaminos y Atlético San Luis, en punto de las nueve de la noche, mientras que la vuelta será en San Luis el sábado a las siete pm. El otro cotejo se jugará el jueves a las diecinueve treinta horas, entre Necaxa y Dorados de Sinaloa. El partido de vuelta será el domingo a las ocho en el Estadio Banorte. Con este partido se definirá la final del clausura 2015, y el ganador enfrentará a Necaxa, campeón del anterior torneo, y así, finalmente definirá el equipo que asciende para MBM Deportes, Jair Toledo. Vámonos a un pequeño homenaje, precisamente a la afición que nos acompañó todo este torneo, con los alubrijes de Oaxaca. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Bien Siembrudo! Que padre la verdad ver a toda esta fanaticada que disfrutó momento a momento este, buenos goles, tristezas, alaridos y demás Felicidades a toda esta hermosa visión Así es, muchísimas gracias Alebrije de corazón Gracias por acompañarnos, Alebrijes, muchísimas gracias por darnos tantas satisfacciones Gracias al equipo de MVM Deportes de Martes de Alebrijes Y nos vemos en el siguiente torneo de todas formas Y continuamos con más de MVM Deportes Pero esta vez ya tenemos que despedirnos, Gustavo No digas eso, Nayey, ¿qué creen? ¿Qué? Ay, sí, caray, hombre, qué pasa Ya terminó el programa, muchísimas gracias público querido por estar siempre al pendiente de nosotros Nos vemos hasta mañana, gracias Gustavo Gracias Nayely Ortiz, este es el servidor Gustavo Gutiérrez De acuerdo que con Alebrijes de Oaxaca, hasta el final, hasta pronto Hasta mañana Gracias por ver el video